Desde Pilar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite a través de su frecuencia modulada e internet, cadena 94.9 ¿Escuché bien o escuché mal? Dólar, fin de año, 230 mangos. Sí, escuché mal, es 240. Ah, peor todavía. 230, 240, digamos. No, porque es peor, digamos. A ver, 230, 240 es un buen precio, porque vos fíjate que hoy, si vos querés comprar cantidad, voy a decir, quiero comprar cantidad. Si vos querés comprar cantidad y poner la plata en el exterior, el dólar va de 220 mangos. Si yo te digo que va a aumentar 20 pesos de acá a fin de año, no. Cadena 94.9 Te presenta El primero de la mañana Con Analia Soria Y Claudio Ponce de León Se complicó todo. Ya vamos a hablar de esto en un par de minutos nada más. Yo venía ya decidido a decirles, se pudrió todo. Y lo raro de esto es que es antes de las elecciones y no después. Porque pasaron dos cosas De las cuales prácticamente nadie está hablando, ¿no? En principio arranco diciendo que a solo 10 días En solo 10 días votamos En 10 días Asistiremos a una elección donde, en el mejor de los casos Perdón, ¿eh? Los argentinos tendremos la oportunidad De equilibrar las cosas en el Congreso Esto no es poca cosa Porque si gana la oposición Se le estará diciendo al oficialismo No son los dueños del poder Solo están transitoriamente Solo están de paso Bueno, esto me pasa por tomar Una bebida caliente Prácticamente arriba del programa, ¿no? Bueno, no hay encuestadora En la Argentina hoy por hoy Que no visibilice la derrota Ya no de Alberto En todo caso Tampoco de Tolosa Paz O de Axel Sino de Cristina La derrota de septiembre Y la del próximo 14 Fue y será de Cristina Alberto lo designó ella Y también a Kicillof Entonces, para que quede claro Porque hay que cerrar de alguna manera El paso a aquellos que se quieren reciclar La derrota fue y será De la señora Cristina Fernández El peronismo Poseedor de una gran habilidad En este caso natural Que le permite olfatear de antemano Tanto la victoria como la derrota En este caso Comienza a armar con miras A después del 14 Una gran mesa política Con sus gobernadores Y esta Es quizás la noticia más importante Junto a otra Que ya les voy a comentar De estas horas Porque Comienza así A develarse la gran incógnita Acerca del día después Del 14 ¿No? Y En este sentido Con o sin éxito Ese peronismo Intentará En este caso Lograr Al menos tres cosas La primera Reciclarse Lógicamente Ellos Es como que jamás tuvieron que ver Con esta decadencia A Cristina ni la conocen Dos Intentar fortalecer La ya de por sí débil Figura de Alberto Fernández Al cual le restan Todavía dos años más de mandato Y tres Esta es la idea de fondo Quitarse a Cristina De encima ¿Será entonces Cristina Fernández De Kirchner O el kirchnerismo Aquel virus Que ha remetido Al peronismo Durante los últimos 15 18 años O acaso Ese kirchnerismo Ha mutado En este caso A otros Virus Más Más Severos Aún Que lo ha infectado Todo En este caso Estamos hablando De la cámpora ¿No? La Argentina Está enferma Enferma De falta De dirigentes De estadistas Enferma De decadencia De tanta corrupción Y encima Por si todo Fuese poco Con Camporitis aguda Claudio Ponce De León En cadena 94.9 El primero De la mañana 100% Periodismo Agéndelo O todo Seguirá igual